7.29 minutos de la mañana, en todo proceso electoral es importante la transparencia, la confianza, las condiciones. Una primera decisión es votar o no votar, y si voto, viene otro plano en la decisión que es por quién, por quiénes. Vamos a conversar, nos mantenemos en el tema electoral con Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, politólogo, consultor político-electoral, doctorando en ciencias... Oye, yo nunca había escuchado así, así se dice, Leonardo, doctorando en ciencias políticas. Ciertamente, Eduardo, buenos días. Buenos días, buenos días. Doctorando en ciencias políticas, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenido, bienvenido. Un placer, buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Interesado en esta conversación, porque ya estamos muy cerca del 6 de diciembre, y aquí nos hemos mantenido siempre sobre el tema electoral, procurando darle a la gente herramientas para ver, para entender y para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo va el proceso sobre la base del cronograma, las garantías? Recientemente, tal como estaba previsto, el 12 de octubre se presentaron, finalmente... Hubo dos actos importantes, creo que el 9 y el 12, de presentación de máquinas. Entonces, quisiera que nos hablara de las condiciones inicialmente. Bueno, fíjate, Eduardo, hay varias actividades que conforman al proceso electoral, ¿no? Una de ellas fue el lapso que se le otorgó a las organizaciones políticas a que postularan sus candidatos. Se le dio un tiempo, luego se prorrogó un tiempo más a solicitud de ellos. Y bueno, se logró que efectivamente los partidos que estaban autorizados para postular y se dan su postulación. Luego se conforman lo que es el instrumento electoral y se procede, bueno, como tú exactamente lo señalaste, a hacer la presentación de las máquinas. Como se sabe, el Consejo, en su directiva anterior, había contratado unas decenas, 15.000 máquinas de dotación para suplir, digamos, de perfecto a la gente que tenía, para mejorar la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Acto seguido, se aprobó el incidente en Mariche, que acabó con toda la plataforma electoral y se procedió a adquirir toda la plataforma necesaria para poder, digamos, dar cobertura a cada una de las mesas electorales del país. Bueno, efectivamente, el día 9 ya se hizo presentación, digamos, pública de la máquina. Es una máquina de votación, una máquina pensada expresamente para votar. Es decir, no sirve para votar, bueno, puedo decir para otras cosas, pero es precisamente para votar. Vale la pena decir lo siguiente. En ocasiones, nosotros hemos tenido en Venezuela soluciones al problema electoral que no son exactamente máquinas de votación. En una oportunidad tuvimos unas escrutadoras que servían para leer, digamos, papeles, cáminas de papel, que podían servir para boletas o para otra cosa, pero no era exactamente una máquina de votación, sino una solución electoral. Posteriormente, sí se adquirieron unas máquinas de votación de tipo explotadoras, pero el elector tenía que marcar en una boleta su selección y esta máquina procedía a leer la intención del elector y almacenando aleatoriamente en su memoria para que no se pudiera saber por qué no había votado cada elector y luego procedía al escrutinio de la mesa. Ahora, desde el proceso, digamos, desde el 2000 y tanto, la directiva anterior adquirió unas máquinas de la Olivetti, que no era exactamente una máquina de votación, era una máquina elaborada por la Olivetti para organizar y automatizar loterías. Sin embargo, bueno, con la, digamos, agregando algún dispositivo adicional, como la, digamos, con algunos puertos, etc., sirvió para efectivamente automatizar los procesos electorales venezolanos. El accidente de conducto que se diseñó esta máquina es una máquina, entonces, como dije, para votar, donde el elector ya va directamente sobre la máquina, es lo que diríamos en el argot de la computación, es una máquina touchscreen, es decir, que tú señalas, tú, cuando tú tocas la pantalla, estás ya seleccionando tu opción, parecido, pues, a lo que tienen teléfonos inteligentes o tabletas, saben que al marcar con el dedo están dando una instrucción a esa máquina, a ese instrumento. De la misma manera, el elector va a tener una pantalla de más o menos 19 pulgadas, toda la oferta electoral, y allí podrá hacer su experiencia, ¿no?, de manera directa. Si no, va a tener que ver un lado en una membrana para devolver sobre la máquina, sino que ya la máquina tiene toda la posibilidad de poder ejercer su voto. Bueno, ya se hizo, digamos, de conocimiento público la máquina. La máquina, ellas están en Venezuela, pero están en proceso de llegar, lo que se estima el doctor Carlos Quintero, que está al frente de todo este asunto, es que las máquinas, de acuerdo a las entregas, estarán a tiempo para ser personalizadas, distribuidas a cada uno de los centros. Y como también muy bien se entiende, dentro de las condiciones y la transparencia, desde el martes, el lunes 12 de octubre, se comenzó el proceso de auditoría. ¿Pero esto qué quiere decir? Que como norma básica que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral, para poder proveer una red de confianza y actuar transparentemente frente a los acuerdos políticos y también frente a los ciudadanos, es que se produzcan una serie de auditorías, son más o menos 16 auditorías, que se van a estar haciendo, o se están haciendo desde el día lunes. Ayer us siguió el proceso de auditoría, donde participan los técnicos y expertos de los partidos políticos, que en el día de hoy debemos decir que los hay, y los hay muy buenos, con un alto conocimiento del tema electoral, sobre todo de los asuntos tecnológicos. Bueno, y están participando también algunos representantes del exterior, y nuestra intención, y yo he hecho énfasis en eso, y hoy seguramente en una sesión que tendremos, estaremos aprobando el reglamento de veeduría. Este reglamento, bueno, va a normar la actuación tanto de los veedores nacionales como internacionales. La idea es que se incorporen inmediatamente los veedores nacionales, esas organizaciones que están en cuenta de nada por los venezolanos de supervisar los procesos electorales, de modo tal de aumentar esa red de confianza, de permitir la mayor transparencia posible, para que prácticamente a los comicios del 6 de diciembre sean creíbles, y que haya todas las condiciones. Bueno, ese trabajo durará unos cuantos días. Y bueno, y estamos avanzando, Eduardo, estimados oyentes, en organizar el proceso electoral del 6 de diciembre. Bueno, vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, agradecidos por estos minutos. El contacto telefónico fue un poquito accidentado, sin embargo pudimos captar el mensaje. Le agradecemos, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Leonardo Morales, además es politólogo, consultor político electoral, doctorando en ciencias políticas, profesor de la UCB. Regresaremos, sigan allí.